Tienes que volver a Conde Petit, porque tenéis que ir a la Tierra Prometida. Vale. Y para ir a la Tierra Prometida, hay que… Tienes que prometerme esta. Mario cogió el Gargant. Pero tiene edad para coger el Gargant. Mario puede hacer lo que quiera. Solo tiene que darle un trozo de hierba al chico. Es muy pequeñito. A no ser que Mario sea argentino, con lo cual, no. ¿Sabes? A ver, este me lo voy a comer. Me lo voy a comer. Oh, no. Hay que… Ese ya te lo habías comido. ¿Ah, sí? Ah, vale. También te puedes comer esta. Eh, se cura. Gracias, Eter. Bueno, es verdad que ahora podía curar, Quina. Responde a tu chat de vez en cuando. A ver, que leo… No he hecho nada. ¿Preparado para morir el fin de…? No. ¿Por qué voy a morir? ¿Por qué? Es verdad, ya vienes mañana. Tengo el Iñopaz. De verdad, tengo el Iñopaz. ¿Puedo decir Iñopaz? Este sí que creo que no te lo comiste. ¿No? No, a este lo mataste. Vale. ¿Sí? Me mola. El jabalí lo mató. Mola porque mira el chat, leo un comentario… Y ahora me coméis los huevos. ¿Por qué me has dicho lo de la pregunta? Y lo he hecho con Zapping y ya lo he dicho. Ah, que si haremos acceso con los demás… Ay, lo he matado. Con los demás final clásicos. Bueno, la idea era que sí, pero no sabemos cuál, ni cuándo, ni nada. El cual también es verdad, eso podéis decirlo vosotros, el que más os guste. Hacéis una encuesta en Twitter y ya está. Pues sí, pues sí. Cuando acabemos este haces una encuesta en Twitter. Pues sí. No sé, no sé si se entenderá, pero sé hablar con la armónica. A ver. Demostración. Mira, mira. ¿Qué te dice la armónica, Steel? Chona, eres un calmo. Es que… Es que… No sé por qué… No sé por qué me lo imaginaba. Chona, eres un calmo. No sé por qué me lo imaginaba. Es que… Es que… ¿Sabes qué es lo peor? Más que entenderlo ha sido… He estado un día entero, papas, que sonase bien. Practicando. A mí esto me parece una muestra de dedicación y… Lo importante, ¿no? Que sí. Mucho tiempo libre, tío. Vale. Determinación. Determinación. Para… Determinación. Logro te está felicitando. Lore, Chona no puede morirse ahora cuando tenga los implantes de pelo y así. En fin. Podemos ponerle el pelo después de muerto, ¿eh? Lore, ¿qué le vas a dar a Steel este domingo? Fuego. El domingo. El domingo. Fuego. Cosita. Le va a dar fuego. Que le dé una cerveza y a mí. Y fuego. Eh, no. Fuego latino. Oh. La cuina parece que le está dando una embolia. ¿Quieres? Sí. Ay. Araynor. Arin. Ay. La tierra sagrada está al otro lado de este valle. Pero en la puerta de salida en el primer piso hay un enano que no te deja pasar. Y en el camino de la derecha, ¿dónde está el puesto de venta y dos gemelos vigilando ñam? Vamos a ver si dejan pasar. La Pepa. Bienvenidas. ¿Quién era cada uno? No me acuerdo. Era un poco rándome lo que hacíamos. Yo era el cigala, me acuerdo porque era gracioso. Ah, eso sí que te acuerdas. Vale, espera. No hay problema, un momento. Pepe, bienvenidas. Ojo con los nombres, ¿eh? Una vez hace tiempo vino un grupo de forasteros que se dirigía hacia el oeste, Lala. Hola, Tierra Sagrada. Solo pueden ir aquellos que han celebrado la ceremonia de unión, Lala. Yo he cogido un boli. Yo he cogido un boli, what the fuck. ¿Por qué? Pagón, date los personajes. ¿Qué puso de apuntes de mierda es ese, madre? Yo he cogido un boli. Yo he cogido un boli, gracias. Un día tan bonito, es pecado trabajar, Lala. Ahí no. Ay, perdón. He cancelado. Pero esta gente ya hablaste, ¿no? Sí, sí. Esa ya hablé. Me estoy fijando que me están diciendo... Vean de la puerta. ¿Cómo es la banda sonora que suena en esta zona? Espera, podemos subir el volumen. ¿Por qué? ¿Qué quieres saber? ¿El nombre de la canción? No, porque... A ver, esto es muy... Ese no es, que ese ya lo leímos. Sí, ese ya lo leímos. Te va a echar la puerta. ¿Pero cuál? ¿Este? No. De la puerta. De arriba, de arriba, de arriba. De la puerta que no deja pasar. Ah, vale, sí. Me gustaría... Pasar. ¡Imposible, Lala! Solo puede pasar lo que han celebrado en la ceremonia de unión, Lala. ¿La ceremonia de qué? Habla con el sumo sacerdote, Lala. ¿Y dónde puedo encontrarle? No sé dónde está, Lala. Ahí está. ¿Con la mezcla de droglodita con andalubano? Sí. Ese, ese no. Rallo cubano. ¡Tengo la revolución! Dios acuesta. No, no es eso. Juan Pablo, Dios acuestas. No, a ver si hablamos otra vez. ¿Estará por ahí, Pabá? A ver. Este no, que es el de la tienda. No. Madre mía, qué caras, eh. La mirada. A mí me recuerda a alguien que está ahora en el stream. Eso puede ser muy bien. Y son calvos. ¿Te diste cuenta? ¡Calvo! 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 Ya está el cañinero. Pues sí, he revisado por todas partes. Algo me falta. Bueno, aquí arriba. ¿A la izquierda no? Espera, espera, espera. ¡Revízate la porunga! ¡Papá! ¡Eh! ¿Era ese? Este. Y me lo ha saltado. Está en el pasillo. Qué susto, eh. Hostia, te metes esto por la noche. Ese es. Ay. Oye. Perdón. Acabo de ver el meme de Princeton y no puedo. Ay. Oye. Tú no serás el sumo sacerdote. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Francisco, ir con Dios. Joder. Al hablar y salto tú, que no has hecho ninguno. Así es. Soy el sumo sacerdote Francisco, ir con Dios, lalá. ¿Has dicho sacerdote? Sí. ¿Y qué haces dando vueltas por aquí? Me llama un porro. Vaya. Un sumo sacerdote tiene muchas preocupaciones, lalá. Ah. Bueno, yo te buscaba para pedirte que nos dejes pasar al otro lado del pueblo, si pudiese ser. Imposible. Solo quienes han celebrado la ceremonia de unión pueden ir a la tierra sagrada, lalá. Ajá. ¿Y de qué se trata esa ceremonia, eh? Un hombre y una mujer se convierten en esposo y esposa. Luego parten hacia la tierra sagrada para dar las gracias a los dioses por su bendición, lalá. O sea, que se casan para poder ir de viaje de novios, ¿no? Más o menos. No entiendo bien lo que dices, pero imagino que será algo así, lalá. ¿Lía? Lía. Voy, voy. Lía. Calentando motores. Entonces, si hacemos esa ceremonia, podremos ir a la tierra sagrada. Ah, Daga, ¿lo has oído? ¿Qué piensas? Si nos casáramos, podríamos seguir adelante, pero tú nunca... Ale. ¡Ulala! ¿Qué? ¿Queréis uniros? En realidad, la ceremonia es exclusiva para enanos, pero... La verdad es que últimamente nadie se quiere casar. Y nos hemos atascado en la ceremonia número 99, lalá. Por eso estaba preocupado, lalá. Pero con vuestra ceremonia celebraremos la centena, lalá. Daga, em, 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 un momento. ¿Ha aceptado muy rápido? Dime. ¿Qué es eso? ¿Qué has pasado? Lo que ha puesto Princeton en Twitter. Jona, quiero que enseñes esto en tu stream, por favor. Después, después. Es que por eso no ha contestado, porque lo he estado buscando. Lo he puesto en el chat, tío, si queréis. Ah, lo has puesto ahora. Vale, vale, ya lo has puesto. Lo he puesto en el chat, está ahí el link. Dios, es que residís en las montañas y en los bosques. Y la de retuit con la de fondo. ¿Qué estoy haciendo? Yo solo quería tocarle el culo. Los doce nandos del fondo están... Son como orcos. Que el sol y las estrellas acompañen a estos jóvenes durante su viaje, lalá. Veamos. Para pasar al otro lado del pueblo, hay que celebrar esta ceremonia. Entre un hombre y una mujer. ¡Hala, ya está! ¡Espera, vaga! ¿Te das cuenta? ¡Es una boda! ¡Una boda! Ya lo sé. Pero debemos hacerlo para llegar a la Tierra Sagrada, ¿verdad? Pero... Pero... Son palabras mayores. Ya empieza. Pero que no me quiero casar. Daga sabrá lo que hace. Si cuando le digo algo medio cariñoso, se pone hecha una furia. No la entiendo. En la riqueza y en la pobreza. Ya sé que es para poder seguir adelante, pero... ¿Qué tipo de validez legal tendrá esto? En la salud y en la enfermedad. No, no se habrá enamorado de mí, ¿no? Hasta que la muerte os separe. Seguro que le impresionó la historia que le conté en la aldea de los magos negros. Es que soy irresistible. ¡Que los dioses os bendigan! Jesús os quiere, os quiere un montón. Y os hace... Daga. ...de salchichón. Somos marido y mujer. Y para celebrarlo, un besito. ¿Qué pasa, Cobra? Pero... Algo... Algo ha ido mal. Padre, le ha hecho la Cobra. No se preocupe, eso es lo normal. Luis Altar. Ahora tenéis que ir a saludar a los gemelos del puestos de control, ala. ¿Aún tenemos que hacer más cosas? Madre de Dios, la burocracia. Escucho una resa de fondo. Siempre. ¿Y por qué no te estamos haciendo rellenar el formulario 44? Que si no... Pero bueno, la ronda de saludos también forma parte de la ceremonia. Tú saludas a uno, saludas a otro. Cuando acabas has hecho una ronda. Buenas tardes. Bueno, pues... Vamos a dar los saludos nupciales, mujercita mía. Recuerdo que es solo mientras estemos en este pueblo. Entonces no vamos a salir de aquí. La mujer de hielo. Oye, Gitán. ¿Y nosotros qué hacemos? Dirá Flores. ¿Qué? ¿Pretendéis estorbarnos durante nuestra luna de miel? Ni de coña. ¿Piensas dejarnos tirados, señor? Bueno, no te pongas así. Ya pensaré algo. El muñeco se folla a la de las ranas o te vas a comer un mojón. ¿Y si vosotros también os casáis? Ya puta. No se ha oído de lo agudo que ha sido, fijo. Ahora lo he escuchado un poquito, sí. Pero sí, también pensé. Así se soluciona todo. Mientras, nosotros iremos a saludar a los gemelos. ¿Os parece? Boda doble y doble luna de miel. Te está saliendo caro el polvo, monete. En la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte os separe. Que los dioses os bendigan. ¡Sigan! ¡No canso! ¡Soy muy feliz! ¡Nyom! ¡Nata por miel! ¡Se lo va a comer! ¡Ladrón! ¡Ay, socorro! Buenas, somos Jitán y Daga, recién casados. Tú, Lala. ¿Entonces vais a emprender vuestro viaje a la tierra sagrada, Lala? Así es. ¿Podemos pasar? No. Me importa una mierda. Digo, claro. ¡Buen viaje, Lala! Pásenlo bien. Javi Guripa. Va a serlo bien. ¡Ah! Tiene otro Pepe. ¿Qué Pepe? Vamos. Mi media naranja. ¿Por qué voy vestido de naranja? ¿Ah? ¡Mala, truco! ¡Muyor! ¿Eh? ¡Mago, deprisa! ¡Ven aquí, coreja! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? No sé. ¡Vamos a ver! Se han escapado, Lala. Pero nos está prohibido pasar de aquí. Es un conflicto. Por allí vive gente. Si no podemos pasar, ¿cómo lo vamos a saber, máquina? Creo que no. O creo que sí. Aquel par nos ha robado comida varias veces, Lala. Pero hay una línea invisible que no nos deja pasar este punto. Vaya. La próxima vez, no escaparán, Lala. Salvo que pasen por la línea invisible, Lala. ¿Ya habéis celebrado la ceremonia? Sí. ¡Audacia! Robar comida está mucho aquí. Bueno, nosotros sigamos adelante, Lala. Oh, maldita sea, se me ha pegado. Oh, han cruzado el muro invisible, Lala. Pero, ¿cómo lo vieron? Si era invisible. ¿Se han casado? ¿Qué? ¡Pupopo! ¡Pojo, ayúdame! ¡Qué prisiones ataparán! ¡Pupo! ¿Lo haces tú o yo? ¡Los dos, a ver! 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 Lo que nos ha demostrado esta serie es que cuanto más femenino sea el personaje, más grave tiene que ser la voz. Porque no me dejáis hacer a mí a Eiko, que si no... ¿Qué coño que pasa, Moku? ¿Qué pasa, Moku? ¡Está bien! ¡No te callas, Moku! ¡Vaya! ¡Me he dejado colgada! ¡Me he dejado colgada! ¡Literalmente! ¡Me he traicionado, Moku! ¡En quien tanto confiaba! ¡Moriré aquí, sola y desamparada! El drama. ¡Moku! ¡Todo cierto! ¡Cuando me muere y sea un fantasma, ¡Vendré a visitar Chicago anoche! ¡Oh! ¡Veo visiones! ¡Gente sin cuerno! ¡Y uno incluso tiene cola! ¡En realidad, tengo dos! ¡Esto! ¡Coso de menores! ¡Morra! ¡Escuché! ¡No! ¡No, no, no! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy de huesos! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Ina! ¡Dice que esto da huesos! ¡Oh, sí! ¡Qué lástima! ¡Nom, ñom! ¡Ahora que Koiko nunca había visto un moguri de ese color! ¡Nom, ñom! ¡Voy a comerme ese mogulito! ¡Nom! ¡Mi... ¡Mi incendio! Ya te tengo ¡Gracias! ¿Estás bien? Sí ¿No te has hecho daño? ¡Ya te he dicho que estoy bien! ¡No soy una cría como ese de azul! Pero si somos más o menos iguales, niña ¡No te he dicho que somos menos chonas! ¡No! ¡No te atreves! ¡No soy una niña! ¡Además, tengo un nombre! Poliliputiense ¡No, no le he cambiado! ¡No le he cambiado un nombre, desgraciado! Pérez, bienvenida al mundo de Lía Hablar consigo misma Me llamo Eito Bonito, ¿verdad? ¿No sabes que es de mala educación preguntarle a una dama su nombre sin decirle el tuyo? ¿Eh? Pero si no te lo he preguntado ¿Qué dices? ¿Estoy yo conmigo mismo? ¿Son las voces de mi cabeza? Me llamo Daga Y el... Vivi Serán cosas de mi calvicie psicológica Maldito Ajá ¿Y tú? Yo soy Gitán Alfonso Gitán Encantado, Gitán Oye, Eiko Eso de robar no está nada bien Y te lo digo yo que soy ladrón Es que... Tenía hambre La dualidad del hombre Buena razón A Kina seguro que la convences Es verdad Por cierto, no me digas que Kina se ha ido de verdad por el Moguri Tenemos que hacer algo ¡Eso se come a Mogu! Yo no creo que Kina coma Moguris Oye, Eiko ¿Vives por aquí? Sí Mi casa está más adelante Supongo que Mogu habrá ido hacia allí Chicos La acompañamos a casa Sí Claro Tus deseos son órdenes para mí Querida esposa ¿Qué? ¿Estáis casados? Sí Acabamos de casarnos No le hagas caso Solo somos amigos ¡Eh! ¿Me acabas de frenzonear? Vaya Más o menos Buen resumen Sí Vaya Me ha ascendido a la categoría de amigo ¿Ah, sí? Pues yo también seré amiga vuestra En fin Vayamos, pues A casa de nuestra nueva amiga Momento de Yo no creo que Kina Se coma Moguris Cinco años antes Se ha comido A un hipogrifo gigante ¿Vale? Así Como dato Para Kina Un Moguri Es un snack Pero eso debe ser Un bug por el mod Este que tienes Que se veía Kina ahí arriba Puede ser Ya Como que el juego es cuadrado realmente Claro Los bordes no se debería ver No sé qué había que hacer Hay una tablilla roja Embutida Es un fuet Es un fuet Es un embutido Es un embutido Es un embutido Es un embutido De cómo comenzó Casa Tarradella Con una tableta Un fuetecito Como podéis ver Donde estaba antes la fábrica Era Buri 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 El esplique El esplique El esplique Vendo un juego de tres objetos Amuleto Tienda de lona Y éter Por 666 guiles No lo compres 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 No te hagas caso Cómpramelo No lo compres Que sí No lo compres No lo compres No puede seguir adelante No Que es el número del diablo Perfecto Gracias aventurero Me has liberado Y así SteelSkin Los reventó a todos Justamente Esos guiles ¿Sabes? Tú sí que Venga Seas verdadero voz final El esplique 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 Eswilskins Esbiscils Esplique 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 Andrew Winskins Andrew Mcgonaghy Embutirla No te habrá para cortar el embutido Embutir Mira, la embúto La embúto Embútemela Sí, sí Es el embutillo La tablilla roja Buena tablilla Ay, perdón Ay, perdón ¿Quieres que te enseñe mi embutido? Le llamo la tablilla Te has escupido en los dedos Para que entre mejor la tablilla Ah, sí Claro que sí Lexamuno dice Todos guapísimos Bueno, Chona Que Chona es otro nivel de belleza Más, ¿no? Eso iba así Te leí mierda Mirad Mierda Es el árbol de Darnassus Todavía sin quemar Ese árbol le hace falta No ha llegado la loca de la Silvia aún La Silvia La Silvia loca Evitando un copyright a full Pero soy Chochi Chochi El árbol de Dornass Y Silvia Capítulo 2 Voy a soltar el boli Ceboli tiene el lore Seguro ¿Será la tierra sagrada? Y ahora aparece por ahí Kratos ¿Qué diablos? Son esos cánticos ¿Cué? 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 Mira, ves Ahí están Los que es del 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 Oye, qué ritmo lleva, ¿no? Está ahí bailando Un ritmo cumbión ¡Tómetelo, cuida! ¡No me ha curado eso! ¡Muchas kisses! Te has agarrado la flauta de elfo Soy el agro defensor de estos juegos Y no voy a permitiros que paséis El ramo, el ramo Era madre, ¿no? Saca la tula Y métese la maluma ¡Por el amor! A Fenrir molaba Daba un puñetazo, ¿no? Coño ¿Cuándo has conseguido a Ferri? Desde Ico Te viene de base con Ico ¿Quién es de base con Ico? ¿Cómo se llama el lobo? ¿Cómo se llama el lobo? ¿Cómo se llama el monster panter, hombre? ¡Uy! Luna Garón Luna Garón Además salió una luna Ico ¿Lo has llamado tú? Así que tú también sabes invocar Ya está Abrazo, abrazo Estamos sonriendo, ¿no? Abrazo Está muy feliz Ya, no sé Haz una cara Está todo chilling, ¿eh? Está todo chilling No sé nada Tranquilo, ya has venido tú a joder Este es el Get out of me, swamp Somebody wants to ¿Vosotros creéis que te da a Vencesco Este tío y la reina Bran? Sí Hostia, le pega un puñetazo a Daga Esto es violencia de género Muy mal Mejor le dejamos a Bran que la pegue 1200 de un navajazo, tío Es gitante una experiencia en las calles de Badalona, ¿eh? Eso es así Claro, sus maestros son una bajita jita y una bajote pelota Eso es así Y es lo positivo Claro, nunca os he dicho que me crié en la salud En la salud Mi barrio en Badalona Me gusta lo curioso que está hecho el modelo del personaje Porque si te das cuenta El tirante le tapa el pezón Y no hay tetas y no hay pezón Eso es así Y pezoncito, pezoncito siempre viene esconditito Eso es Sería de esos que me sobresalean Saca la tula Y muéstrame tus bragas Es un hombre Miss, falla Joder Vaya cara tiene Sí, no se muere nunca, ¿eh? Fue todo, ¿eh? La doble magia Tía, cura positivo, positivo Cura en nombre de Cristo al cuadrado En nombre de Cristo al cuadrado Tiene que poner cámara rápida Este, este no es No, 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 no No estaría ¡Saca la tula, mete la tula! Uu, ahora tiene más ritmo, tío Wow Ha parecido un gato Ha parecido un gato de mea Parecido en la muerte de un pokémon Estoy cansado de bailar. Miauf se ha debilitado. Por aquí a veces te encuentras con tipos enormes como ese. Yo siempre he hecho a correr. Has probado a bailar con ellos. Pero te defiendes bastante bien. ¿Y tú lo dices? Jacob, ¿cómo es que puedes llamar a los espíritus de invocación? Pero si tú también puedes, ¿no? Sí, pero... Lo que quiere decir es que no es muy corriente. Hace tiempo que tienes ese poder. ¡Pues claro! Como mi abuelo y todos los demás. ¿Qué quieres decir? ¡Eh, tú! Mi casa no está por allí. Ese caminón lleva al árbol lifa. ¡A mi casa se va por aquí! ¡Pero si solo estaba mirando! El árbol lifa no es la tierra sagrada. ¿Qué? Es una I. Lo de... ¿Qué? 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 Se viene lo de audio. No es así, ¿eh? No seáis cabrones. El árbol lifa... Ay, sí, es Daga. Adiós. Hola, Daga. Habla tú. ¿El árbol lifa? ¡Venga, vámonos! Vámonos, átomos. Vámonos. 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 Mmm, esta es de huevo. Siempre lo he llamado lifa, la verdad. Ya, sí, yo también. Pero me enteré que era una I. Poner dos Is, tío. Ya. Como que la primera es mayúscula. Poner una L minúscula. Claro. Sí. Parecía una L. ¿Pero cómo lo llamaba? La verde también. Eh, lifa. Pero se llama lifa, ¿no? No, es lifa. Son dos Is. Una I mayúscula. Son dos Is. Sí. No, se llama lifa. Si es que vuelves. Voy atrás para poner las tablillas. No sé si era... No sé si se puede hacer más adelante o... No lo sé. Vale, da igual. Veo que no puedo. Ya, no te deja. Será para más adelante. La verdad, yo tampoco lo sé. No nos andemos por las ramas, ¿no? No. Dios mío. O sea, no te cambio de canal porque ahora no se puede. Pero vamos. Una tienda de... Ojalá venga uno de esos funky dancers verdes y te rompa la cara con sus... Poder se puede moverlo de canal. Tienda de Badalona. Oiga. Oiga. Que no estás en Burmesia, eh. Un respeto a mi tierra, ¿eh? ¡Gitan! Esto es Madain Sari, donde vivo. ¿Aquí vives? Sí, es una montaña... Uy, una montaña de escombros. Una montaña. Una montaña. Me recuerda algún barrio de Badalona. Daga. ¿Qué debió pasar aquí? Todo está en ruinas. Madain Sari. Los jugadores perdidos. ¡Cupo! 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 ¡Moncho! ¡Moncho! ¡Chimamo! ¡Moncho! ¡Cupo! 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 ¡Antonio! ¡Morri! ¡Morrison! ¿Morrison? Sí. ¿Dónde está Mogu? ¡Cupo! 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 Yo no sé. ¡Se labra comida de verdad! Pues no tengo ni puta idea. ¡Mogu! ¡Cupo! 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 ¡Monichan! ¡No! ¡No estoy enfadada! ¡Pero no vuelvas a hacerlo, eh! ¡No te vayas nunca más sin mí! ¡Hijo de puta! ¡Cupo! 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 ¡Ven conmigo! Vale. Son como los Mogu y un cromosoma de nación. ¡Cupo! ¡Puerta, puerta! ¡Mogu! ¡Tú conmigo! ¡Cupo! ¡Venga! ¡Al lugar de siempre! ¡Cupo! ¿Se escondió? ¡Pero! ¡Ese Mogurito! ¡Se esconde en el bolsillo! ¡Pocket Moguri! Se ha... En el bolsillo, sí. ¿Dónde... ¿Dónde se ha metido exactamente? En el canalillo, no. No hacía ninguna falta chona y prostituir a la niña pequeña. ¡Ja, ja, ja, ja! Se llama Mogu. Siempre está conmigo. ¡Cupo! 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 ¡Kitan! ¡Ven aquí y siéntate! ¡Ey! ¡Quiero saberlo todo sobre ti, Kitán! Eh... Pero... Dale tu edad, sexo y... Yo también quiero conocerte mejor, Eiko. ¡Hombre, no! ¿En serio? ¿De verdad, de verdad? ¡Hombre, no! Por ejemplo... Háblame de los espíritus de invocación. ¡Kitan! ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿A dónde vas? ¿Pero qué es policía? ¿Cuál es tu mejor post-alimio? Uh... ¡Eh... ¿Cuál es, Kitán? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu espíritu de subtítulos? ¡ linear con este subtítulos! ¡He salido solo! ¡He salido solo! ¡Nunca había conocido a alguien como tú! Mmm... ¿Daga? ¿Qué te pasa? Hace rato que no dices nada Estoy bien, no me pasa nada Uy, 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 uy Arroba celos ¿No tendrás fiebre? No, pregúntale a la niña Eva Entonces ¿No estarás un poquito celosa, no? ¿Yo? ¿Por qué tendría que estarlo? Gitan y Daga ¿De verdad, sois solo amigos? Estamos casados, te lo acabo de decir Yo diría que sois algo más Aparte de marido y mujer Es verdad Te lo he de confesar No somos simples amigos Entonces, entonces ¿Qué relación tenéis? ¿Somos compañeros? ¿Compañeros? Eso es Como en la serie Una cama Gitan metiendo la zanca hasta el fondo en tres Dos Bibi también es nuestro compañero Pero Hablando de Bibi ¿Dónde está? Así como Mogu ¿Los demás Moguris y yo? Eh, sí Más o menos ¿Qué lo hace? ¿Qué es lo que hace? ¡Es de ton de narte, en copa! ¡Gracias, Moncha! ¡En tu vida voy! Al bolsillo mágico ¡Gitan! Voy a preparar algo de comer ¡Te chuparás los dedos! En realidad me encantaría que Bueno Todavía quiero preguntarle muchas cosas ¿Nos quedamos a comer? Bueno Nos está escuchando Está ahí al lado Os avisaré cuando la comida esté lista Pero le habló antes a ella Estoy un poco cansada Pensé que había algo más Pero si me ha hecho nada Los sentimientos Los sentimientos El número 288 Me dijo que yo conocía El significado de la muerte Y de las movidas Pero lo único que yo sé Es que dejar de moverse Y morirse Son cosas diferentes ¿Ves cómo es una movida? Totalmente La verdad es que no sé muy bien Qué es vivir Ni qué es morir Creo que la vida es Es como ir de un lugar a otro Pero ¿De dónde vengo yo? ¿Y a dónde? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué me pasa? Estoy Temblando A tanque de ansiedad ¿Por qué Me siento así? No ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? No, solo estaba pensando No pienses demasiado, que no es bueno Tienes razón Se viene algo picante Oye, están tarnescos, ¿eh? La aldea de los invocadores Recuerdo haber leído algo sobre un pueblo capaz de controlar los espíritus de invocación Los espíritus Saber que en mi interior albergaba espíritus de invocación no me alegró Fue por los espíritus que me capturó mi madre Para usarlos en la guerra No es verdad Además, si son los espíritus que Kuya usa para engañar a mi madre No los quiero Pero aún así Cuando me los quitaron fue como si me extirparan una parte muy importante de mi ser ¿Qué me pasa? Al estar aquí Me vienen a la cabeza estos pensamientos Este viento Este paisaje Estos pensamientos que desbordan mi corazón ¿Qué se deben? Bienvenidos a la aldea de la depresión Básicamente Me quedaré aquí un rato más Quiero pensar Vale Te acabas de decir que eso no es bueno Te acabas de decir que no pienso Has parado un poco, Kupa Uy Te acabas de decir que he hecho nada Yo Ya has empezado, dale Ay, bueno Pensé que no había más texto El K1 está preparando la comida Te avisaré en cuanto esté lista, Kupa Vaya mierda, es mugre Los sentimientos de... Hoy tenemos... Voy a coger el mole Gracias por limpiar La habitación está muy ordenada Así no me da vergüenza que Gitán esté en ella Entre en ella Pero ahora ha llegado el momento de la verdad Por lo que he visto Gitán y Daga no están saliendo juntos Es mi oportunidad Yo creo que es por Daga Que no se da cuenta O sea Que todavía tengo posibilidades Le prepararé algo tan rico a Gitán Que querrá comer todos los días Es conquistarle para el estómago, ¿verdad? Exacto Pero Eiko Si tú no eres muy buena cocinera, Kupo ¡Aquilar! Y menos ahora Que tenemos tan pocas provisiones Lo sé Pero no puedo fallar ¿Me ayudaréis? Tengo sueño, Kupo Me ayudan a mi silo, ¿sí? A ver, ¿cuál la niña? Ha salido rebelde Pienso cocinar mi especialidad Mi estofado de patatas ¡Guau! Sí, sí Es muy bueno, Kupo Oye, no tiene mala pinta Para tener los años que tiene esto A la última vez estaba tan mala Que casi se me cae el pan-pan de la cabeza Hija de puta A la mocha ¿Qué tal pescado, Kupo? Y un yastito No Vendría bien un segundo plato ¿Qué tal pescado, Kupo? Si lo asamos recién pescado Estará buenísimo, Kupo ¡Qué buena pinta! ¡Cena buena pinta! ¡Buena idea! ¡Ya está! Menos del día Estofado de patatas Y pescado fresco asado A ver ¿A quién le pido que pesque? ¡Achimomo! ¡Achimomo! ¡Trabajar! ¡Chimomo! ¡Chimomo es el del pompón! Los tres tienen pompón Los tres tienen pompón Exacto Yo sé que está frente a Iko Y las patatas las irá a buscar ¡Modori! ¡A trabajar! ¡Modori! ¡Pupo! ¡Modori! ¡Modori! ¡Y tú, Mocha! ¡Serás mi pinche de cocina! Porque soy mujer, ¿verdad? ¡Hala! Pero si estáis apoyando A que una niña de seis años Tenga conquistas sexuales Me cago en la leche Sí, ya es tarde Sí, ya es tarde Ahora ya no os pongáis ternescas Empezamos a cocinar ¡Manos a obra! ¡Pupo! ¡Está muy lindo! ¡Dime tú! Estoy triste tan sola He escalado muy rápido Nadie lo diría Por eso Tú no me dejes nunca, ¿eh? Está temblando el Mogure de atrás Mira y ahora Con esta escena Ahí el Bibi ¿Sabes? Según está el Bibi ahí detrás Lo que haces es Pones la canción de All around me All around me And family And faces Hello, darn As my old friend Pero si acabo de ver Salirá alguien ¿Opa? Ah, mírala ¡Este sitio no vale la pena! Solo hay piedras y rocas Y tierra y arena A mí me gusta la arena de estrellas Pero esta arena No hay quien se la coma El agua parece limpia Es incorregible Lo mejor es dejarla a su aire Un espíritu libre ¿Cómo pasaste? Se podría hacer un videojuego Solo de Quina Lo juro En busca del plato prohibido El último superviviente No sé por qué Pero Estoy nerviosa Pues no tengo ni idea Venga Pero que te dé por Piensa en ello ¿Quieres un burrito? Medita Oh 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 Un visigno Eso no es un Pokémon Ay, caray yo Como puse la voz Es que a saber Tira Ya falta poco Ico dice que pronto estará todo listo Cupo Mientras Aparezco Rajoy Mientras tanto Haré los trámites Para que puedas visitar Como una excepción El muero de invocación Por favor Sígueme Cupo Me pasa en la boca Este Moguri Bueno Seguiremos Digo a Moguri ¿Alguien está dibujando? Debe de cantar No sé cantar A ver, a ver ¿Cuántos somos? Gitán Yo Y ese otro Que habla tan poco Ah, sí Bibi Supongo que también habrá que contar a Daga Y los Moguris Mogu Moncho Mocha Shimomo Modori Y Morrison Trae agua suficiente para todos Y ponla a calentar en una olla Yo prepararé los ingredientes Cupo ¿Por qué no hay un Moguri que se llame Mocho? Claro Claro, haz que el Moguri cargue con la olla pesada Ay, ¿cuántos somos? Mierda A ver, ¿cuántos somos? Pon 37 Pon 37 Uy, no me deja A ver Máximo 15 No, íbamos a ver Cuenta, Chona Te los acaba de decir Somos 10 Al foro limitado Puedes preguntar otra vez Si quieres Pregunta otra vez Pregunta otra vez Si Gitán, Bibi, Daga y yo Y los Moguris Mogu, Moncho, Mocha, Shimomo, Modori y Morrison 11 Ah, claro 11 Con 11 Con Quina Con Quina Con Quina Ah ¿Qué hacemos? 11 Pon 11 Pon 11 Somos 11 Ah, bueno, eso lo hicimos mucho, perdón Es 11 Madre mía, con lo que peso está en olla Ya está, eh Antes de almorzar Una cita fue a jugar ¿Qué hago con los bichos Buri de montaña que recogían con Depetit? Mejor no nos metemos Mejor a ser Buri, Buri Buri Gracias Cocinar, era cocinar Pero no pudo jugar Porque tenía que cocinar Así cocinar, así, 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 así Así, 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 así Sí, qué pesa, cupo Es que no ¿Qué ves? Mucha, ayúdale Mucha Remuévelo bien Que no se queme Madre mía, con la niña Primero que si lo hago ahora esto Debe de ser enorme Cuento hasta tres Y tiramos muy fuerte de la caña ¿Vale? Sí, sí, pero ayúdame ya A la una A las dos Y a las tres A la una A la una A la una A la una Chona Ah, ese Sí, se han cambiado Sí, sí Es que ya, ves, ya me han engañado Estaba tan orgulloso de ser el vigilante del muro de invocación No quería dejarte entrar aunque Aiko te había dado permiso Se ha tomado demasiado en serio su misión Los mugris queremos mucho a Aiko Seguro que Moncho se dará cuenta de su error, cupo Tan importante es este muro Mucho El pueblo de los invocadores lo ha venido Lo ha venido protegiendo de generación en generación, cupo Lo ha vendido Lo ha vendido, sí Los invocadores Voy a buscar a Daka Ella también puede utilizar hechizos de invocación ¿En serio? Sí ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Daka! ¿Vienes? Van a enseñarnos algo muy importante relacionado con la magia de invocación ¿La magia de invocación? Sí Se ve que hay un muro de invocación ¿Cuántas veces hemos dicho invocación? Y ropa de invocación ¿Hablas de un muro de invocación? Y chapas de invocación Creo que están hablando de un muro de invocación Hay mucho merchandising de invocación Embutidos de invocación Adelante Anillos de invocación Este es el muro de invocación Tengo que explicar con esa voz Los invocadores estudiaban la magia de invocación Y pintaban en este muro los espíritus que descubrían ¿Son todos espíritus de invocación reales? Cupo ¿Esto significa que sí? Cupo Este lugar es como un santuario de los invocadores Cupo ¿Y qué viene aquí cada día a rezar por sus antepasados? Cupo ¿Quién es este? Ese es átomo ¿Y ese pajamut? ¿Qué te pasa, Daga? ¡Dajibuka! No te preocupes Seguro que los recuperarás Me quedaré aquí un rato más Está bien A ver si hay algo para robar por aquí Quizá una piedra me puede servir como souvenir A ver No Los invocadores adoraban la naturaleza Y creían que los espíritus de invocación Eran los protectores de Gaia El planeta en que vivimos Cupo Buscaban la armonía con la naturaleza Y el planeta a través del estudio de la magia de invocación Cupo Los invocadores llegaron a esta tierra hace 500 años Pero ahora Hay tantos espíritus de invocación Que no conozco Es serio que me sonaba de algo Es la voz de Rajoy Es el invocador El que el vecino quiere que sea el invocador Oye Voy a aprovechar para ir a por algo de picar de cenar Vale, ahora vengo Vale Vas a por los buris Ok Tienes la piel blanca El pelo blanco Y una pinta muy rara Tú debes de ser el tal cuya del Uy Se me ha parado Ah, el qué No, a mí A mí Ha tenido Se me ha habido como un salto raro ¿Ah, sí? Paramos un segundo por interferencias técnicas Salgo y vuelvo a entrar, ¿vale? Vale Que alguien ponga música de intermisión Música de censo Tú debes de ser el tal cuya del que hablaba Gitán Hola, hemos vuelto Cuyo Tienes que decirlo así Ese tipo al que buscan Gitán y los otros Yo me llamo Kina Ya me acuerdo Eres la que perseguía a Mogun con Demetit Yo soy Eiko Magu Mientras ella esté por aquí Ni se te ocurra salir, ¿eh? Ok 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 Bien ¡Nyam, nyam! ¡Ay! No comas nada, ¿eh? Bastante fuego ¡Nyam, nyam! ¿Sabes cocinar? Es parte de mi entrenamiento En paz de la gastronomía trascendental ¡Nyam, nyam! Creo que estoy de suerte ¿Me puedes ayudar? ¡Nyam! Ya sé cuánta gente hay en la aldea, ¿nyam? Gitán y compañía Los Mogoris y yo En total somos 11, ¿nyam, nyam? Gracias por nada, Chona ¡Wala! Hay bastante comida, ¿nyam? Pero con el fuego de ese fogón Como mucho, puedes cocinar Para nueve personas ¡Nyam, nyam! De todas formas No alcanzaría para todos ¡Nyam! Enseñaré el lema del buen cacinero ¡Nyam, nyam! Más vale que sobre Que no que falte Vaya Frase de madre A lo mejor Se presenta Un invitado Inesperado ¡Nyam, nyam! Frase de madre Junto con la A que voy yo y lo encuentro Alguien con mucha hambre Puede pedir más, ¿nyam? Clase de yo Es fantástico Que haya para más de 11 personas, ¿nyam? Hay pocas patatas Para el estofado, ¿nyam? Maduri ha ido a buscar más Necesitamos más fuego, ¿nyam? Eso es el problema, ¿nyam, nyam? ¡Oh! ¡Uy, de hoy, ¿nyam? Aquí hay un mago negro A lo mejor Con un hechizo Podemos hacer algo Eso a Histola no le salió muy bien Ya está ciega Y así es como Bibi se convirtió en un fogón Fogón, tío, Bibi Por cierto, hola, Minerva Hola, Minerva Buenas, Minerva Eso ya lo he dicho Antes Sí, ya lo he dicho ¡Aaah! ¡Qué cómodo! ¡Qué cómodo! Hostia, mirá el pel, chaval El Magikarp, ¿sabes? Ay, que a Arin se había ido un momento No sé si se ha vuelto Creo que no ¿Aarín? Sí, Arin ha dicho que iba Todavía no ha vuelto Vaya, menudo banquete ¿Te pasa algo, guapo? No sé hablar ¡Kina! Hostia, tú ¡A la mesa! Eiko ¿Todo esto lo has hecho tú sola? Me ha ayudado un poquito ¿Cómo se llama esa chica tan rara? ¡Ah, sí! ¿Kina? Hostia, tú ¿Kina te ha ayudado sin comerse nada? ¡Increíble! ¡Y Vivi también! ¡Ha sido nuestro fogón! ¡Fogón también! ¡Je, je, 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 je! Bueno ¿Empezamos? Pensaba que iban a pelear ¿Te imaginas? ¿Qué tal? Pon la comida, tío El estofado está de muerte Podrías poner un restaurante Vaya ¡Ah! ¡Te ha vuelto! El pescado está al punto Me ha cambiado la voz Fíjate si está bueno Que me ha cambiado la puta voz ¡Dios mío! Tengo un poder ahora Tengo dos voces El pescado está al punto Y además Hay un montón No, vidas Esta comida me ha dado Un desorden de personalidad Por cierto, Eiko ¿Dónde están los otros invocadores? Todavía no he visto a ninguno ¿Viven en casas subterráneas O algo así? Está ¿Qué es así? Todos duermen bajo tierra Es que de verdad Es que de verdad Entre los magos negros Diciendo, ¿no? Es que nuestros panas Dejan de moverse Y es que No, es que Aquí la familia Duerme bajo tierra Está guay Mándate a la chaval Hablar con 288 Que se lo explica En serio, tío Muy bien Yo soy la última Superviviente Del pueblo De los invocadores ¿Eres yuda? Desde que murió Mi abuelo Hace un año He vivido aquí Con los moguris Pregúntale Si quieres repoblar Pobre No te preocupes No me siento sola Cuatro años Antes de que yo naciera O sea Hace unos 10 años Hubo una catástrofe Natural en la aldea Sobrevivieron unos pocos Pero nadie salió ileso Entre los supervivientes Estaban mis padres Se enamoraron Y así fue como nací ¿Ves, Natalia? Como había intercambio De fluidos Pero solo han dicho Que se enamoraron Mario Claro, pero Hemos llevado otras cosas Natalia, por favor Que hay que tener Un poco de cabeza Pero Pero, pero ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo soy un hombre Dejame contigo Soy un hombre culto, Natalia Bueno, déjale a la niña Aunque Como murieron Cuando yo era muy pequeña Ni tan solo Recuerdo sus caras Vaya Aldea de la depresión Cuando cumplan los 16 Tendré la resistencia necesaria Para utilizar hechizos de invocación Me han dicho que entonces Podré irme de la aldea Con el espíritu de invocación Que yo quiera Ya falta poco Tan poco como la diferencia De dos Entre tú y yo Chitán ¿Eh? Jiji Pero Si tú y yo utilizas Hechizos de invocación No entiendo nada Sí Pero un invocador No puede elegir El espíritu Al que unirá su alma Hasta que ha alcanzado La madurez Hasta los 16 No puede Elegir espíritus Ni irse de la aldea Mientras tanto Se entrena Para convertirse En el invocador De sus sueños Brasca ¿Y cómo haces Para invocar A los espíritus? Magia borrada Pues Con el cuerno El cuerno Nos permite Comunicarnos Con ellos Es como Es como Una antena Pero ¿Y tú Daga? ¿Cómo llamas A los espíritus De invocación? Con el teléfono Y Por favor Gracias Oye ¿No crees Que la expresión Bella desafortunada Me iba como Anillo al dedo? Literal Perdón Lo he tratado Eh ¿Eh? ¿Eh? Me había quedado En la aldea Porque las estrellas Me habían anunciado Tu llegada Y tan Guay mira Cómo te envuelve Chaval Guau O sea No es una parte De la obra De Lord Avon Un deseo A las estrellas ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Coño que vuela ¿Cómo es que Ico la conoce Si vive En este lugar Tan apartado? ¿Ves ahí A tu lado? Son libros Es cierto Gracias Estaba muy bueno Gracias Eso decir Gracias Ah bueno Ahora el baby Gracias Estoy lleno Dime ¿No te dan ganas De comerlo Todos los días? ¿A qué te refieres? Estoy estresado Que lo flipas Cambiando de tema Cambiando de tema Aún hay muchas cosas Que me gustaría preguntarte ¿Cambiando de tema? ¿Pero qué era el educado? Tienes seis años ¿Cómo que tienes seis? ¿Y te dijo que tenía diez? Dieciséis, ¿no? ¡A recorrer tus precios! Tiene diez años Cuatro años antes Y habían pasado diez A ver Me llevo una Por seis Cuatro años antes De que yo naciese Y han pasado diez Claro ¿Ya está? Sí El profesor de matemáticas Me llevo uno Me sumo dos Sí Y te sale en el acto Multiplico por veinticinco Aún no ha nacido La escuela La escuela no me he preparado Para este problema Divido entre pi Libro más antiguo El título está borroso Casi no se puede leer Pero creo que se trata de Un deseo a las estrellas Es increíble, ¿verdad? Es la edición original La he visto en el castillo ¿Cómo puede haber aquí un libro Que tiene Más de quinientos años? No es la única despistada Que tan tampoco Se da cuenta de nada Por eso su relación No ha progresado Oh, joder Pero a mí ya me va bien Hostia, tío La olla La olla Estoy bien Estoy sudando No puedes decirme Pesca, pesca Cupo Estoy hasta el pompón Cupo Por culo Que llegas a dar, niño He hecho un gran descubrimiento Los peces de aquí Son distintos A los del continente De la niebla Pues vaya ¿Dónde está la olla? Está por la puta olla Chona, tío La olla ¿Dónde está la olla? Pero Es que La olla Que me traigas la olla Que no puedes hacer nada ahí Es que Ah, vale Desde aquí Bueno, trae los platos y todo Qué apañaos hoy Tengo monos en la cara Te dirá Te dirá que es muy sexy Que lleves la olla Gracias, Gitan Déjala ahí Oye ¿Sabes algo Uy ¿Sabes algo Del árbol lifa? ¿Qué pasa ¿Qué pasa con ese árbol? Nos dirigimos Hacia allí Ah Esas risas Está sellado Por un espíritu De invocación No creo Que podáis entrar ¿Cómo lo sabes? ¿Eres tú Que lo mantiene sellado? No Pero Ni pero Ni pera Ni pera En esto Sí que es perspicaz Ocurrió antes De que yo naciera Confinaron En el árbol Yifa A los espíritus Cuya invocación Había fracasado Vamos A los espíritus Malos La tradición Dice Que hay que Hacerlo así Ya veo Pero para Mantenerlos Confinados Se necesita La fuerza De otros espíritus De invocación El COVID Es que Los que están Confinados Son espíritus De invocación Con un poder Descomunal Espíritus Que confinan A otros espíritus Sí Un poco raro La verdad Mejor que antes De partir Dos más Un poco Cupón Modorri Este es otro Dejé que cogieras Un boli Por eso Te apuntabas Cosas Ay Vivi ¿No duermes? Mañana será Un día muy largo Es que Empiezo Empiezo a darle Vueltas A la cabeza Y no puedo Parar Como la niña Del exorcista Britán Britán Tú dices Que no es bueno Pensar demasiado Y tienes razón Pero Pero yo soy yo Y tú eres tú Lógica Todos somos diferentes Y tenemos que aceptarlo Pero yo quiero Dejar de pensar No quiero darle Más vueltas A la cabeza Pero ya te lo dije Tengo porritos No puedo Seguir así Tengo miedo Ya verás Con esto Se te va a pasar Vivi No importa Cuál sea Nuestro pasado Qué problemas Tengamos O qué queramos Hacer En la vida Solo hay dos opciones Actuar O no actuar Tantas preocupaciones Y tanto dolor Y solo podemos Hacer dos cosas Es lógico Desesperarse Aún así Para no darle Vueltas a la cabeza Hay que poner Una norma Que te diga Cuándo actuar Y cuándo no actuar Sé que no es fácil De hecho Yo no lo estoy Entendiendo Pero con el tiempo Tú mismo sabrás Lo que tienes que hacer Vivi Gitán Yo intento Proteger Lo que me rodea Si puedo O no Es otra cosa Pero esa Es mi norma Ajá Lo sabía Lo sabía Gitán es un buen chico Como él dice Actuar O no actuar Esa es la cuestión Decidido Quiero ir con Gitán Vivi ¿Quieres que te enseñe Una buena manera De animarte? Esta vez Sin drogas Lo prometo Estoy buenísima A ver A ver Es un antiguo ritual Para consolidar La amistad Entre dos hombres Mira Yo me bajo Esto de aquí Ven aquí Te voy a enseñar No se puede arreglar De una forma Ya verás Qué bien te sientes Si lo haces Bajo el cielo Estrellado Bribonzuelo Venga Hostia Ven aquí No, no, no No, no De verdad que no Psss Ven aquí Que no ¡Socorro! Psss ¡Ayuda! ¿Te lo has portado ahí? ¡Ah! ¿Qué cojones están haciendo? Están llamando Están llamando A un gato ¿Qué cojones? Se ponen a mear Desde la cornisa Es que Pero Vivido ¿Tienes chorra? Titán Me gustaría Volver a este lugar Cuando vi el muro De invocación Por primera vez Me dio miedo Pero al entrar Y ver las pinturas Sentí tanta paz Quiero volver a verlo Está bien Cuando hayamos inspeccionado El árbol IFA Volveremos aquí Gracias Además Parece que Kina Quiere seguir pescando Y no podemos Dejarla aquí sola ¿Estás pensando en Eiko ¿Verdad? Eiko solo tiene Seis años Intenta ocultarlo Pero Seguro que a veces Se siente muy sola Hoy no la he visto Por ninguna parte Es verdad Mira dónde está Kupo 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 Eiko No podéis romper La barrera Del árbol IFA Si no llamo A un espíritu De invocación Vendrás con nosotros ¿Quieres que vaya? ¿No? Claro que sí Entonces yo también Seré vuestra compañera Iremos todos juntos El árbol IFA Está al otro lado Del monte Del conde Petit ¡En marcha! Tengo que hacer Qué energía Kitan Eres tan bueno Con todo el mundo ¿Qué quieres decir? No, nada Solo Que eso es algo Que me gusta de ti Pero entonces Acaríciame la cola ¿Dónde vas? Dag Está un poco rara ¿No? A ti también Te lo parece Kupo Bueno Sonchona Soy yo Vale Vale En nombre de todos Los Moguris Te rogo Te rogo que cuides Bien de Eikon Kupo Si alguna vez Necesitas algo No dudes En visitarnos Un escupo No te preocupes No te preocupes Cuidaré bien De ella A propósito Bibi ¿Ya has encontrado La respuesta Que buscabas? Todavía no Si no Ya me habría ido Pero yo también Voy con vosotros Perfecto Adiós Kupo 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 Voy a guardar Hostia Yo la escena de Bibi Con esta que acaba de pasar O sea Yo tengo mucha curiosidad Por verla en remake O sea En remake Quiero ver el remake De eso En HD A Bibi que le echará de ahí abajo Una nube oscura O algo Claro Pero van a hacer un remake Eso dicen Bueno De momento hay un cuento ¿Cómo que no? Espera que estoy mirando Donde Ahí no es Es ahí Hay una supuesta información No Por ahí no Es que a la rama Donde estábamos antes Ah vale Claro Al árbol Hostia El desvío ese Rama ramita Rama ramita Hay una supuesta Rama ramita Estira infinita No pero había Un supuesto leakeo Si un leak De eso De momento se está cumpliendo todo De Del remake De nuevo Se está cumpliendo todo Del leaker Si Si Ahora tendrás que coger El vitamino de la izquierda Este aquí Ahora si Lo que no sé Si lo harán remake Estilo como este O harían algo así Tipo Siete remake Ya Pero Espero que no No sé La verdad Lo que están haciendo Con el siete remake A mí me gusta A mí me gusta A mí no Si sale bien A mí me parece Me parece La peor Pero bueno Oye Porque no es No sale ni una historia Pero hay cosas nuevas Ya pero no me lo puedes Dividir en tres capítulos Tío Por mucho La historia Es que eso me parece La mejor Vamos a dejar La premisa Del Final Fantasy VII Me gusta Lo que me gusta Es que te lo vendan Por discos Lo que no te gusta Es Square Eso por El volumen Porque no se va a quedar En tres Y pasará como Con el No, será tres Son tres ya No, han dicho Me han confirmado Son tres Son tres Según DLT seguro Luego será el 7.5 Luego será el 7.5 Móvil El 7.5.3.4 Algún Eso es de Kingdom Hearts Eso lo tiene Los derechos Los tiene Kingdom Hearts Esas cosas Sí, sí Eso lo hace Nomura Eso Cuánta niebla Debe ser cierto Que la niebla Se origina aquí ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? Es la barrera ¿Te has hecho daño? No Ni siquiera Me ha dolido Se da la vuelta Y empieza a llorar Lancemonos encima ¿Qué haré, Aren? A ver Déjame probar ¡Geronimo! Era bruto Y es inútil Cavar un agujero ¿Verdad? No me extraña Que los de Conde Petty Crean que este lugar Es sagrado ¿Decías que la barrera Se mantiene Con el poder De un espíritu De invocación? No No Qué pasada ¿Y cómo podemos romperla? Con mucho cuidado Digo Hay que pedirle Al espíritu De invocación Que regrese Los invocadores Tenemos este cuerno En la frente Para poder comprender A los animales Y a los espíritus Con el cuerno Los llamamos Ahora veréis Oh no Echo entiende Lo que dicen Los chocobos ¡A la malicu! Hostia tío De verdad ¡A la malicu! ¡Recibe el resplandor De nuestros corazones! ¡Espíritu estelar! ¡Guerrero cachimba! ¡Responde a nuestra llamada! ¡Donde quiera que estés! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Cállate! ¡No! Ya está lo digo yo ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Ya está! ¡Podemos seguir adelante! ¡Gracias! ¡De nada! Las palabras que has recitado Son un hechizo para romper la barrera ¡No! ¡Qué va! ¡A los espíritus de invocación Los llamamos Concentrando los sentimientos En el cuerno! Entonces La malicu a malicá ¡Es para hacerlo un poco más emocionante! ¡Jiji! En verdad es más largo Pero como me ha dicho Si quieres que regrese Hazlo rápido ¡Lo he acortado! ¡No! Yo No he oído nada ¡En marcha! ¿Qué no? Dime Oh, nada Es nestizo Son familiares Venga Vayamos a visitar La fábrica de porros ¡Es marihuana! Ya está mirando la marihuana Habrá Por cierto Si os fijáis en el árbol Parece una calavera ¿Habrá garganes por aquí? Gargan, 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 gargan ¡Hola! ¿Será la casa de Snoop Dogg esto? ¡Gargan! ¡Gargan! Es el paraíso de los gargans ¿Gargan? ¡Hola! Pero yo se está cortando muchísimo Sí, se está descargando un poco Sí, bastante de hecho ¿Qué has abierto ya? No, nada ¡Ahora lo! ¡Ahora lo! ¡Ahora lo! Bueno, eso porque Fui fuertote Yo también abrí páginas Viendo la escena de antes Yo no ¿Cómo? ¡Salaam alekoum! ¡Salaam! No sé por qué se os para Eh... No sé Minimezo todo Cierra la pornografía ¿Por qué tienes 5 millones de ventanas abiertas? Yo nunca Cierra la puta pornografía Yo nunca No No me dejo la desolía, por favor Os lo puede decir Arín Tú lo invito aquí Sí Aquí está todo limpio Tú no sabes Tú no sabes lo tentado que estuve Cuando estuve suplantando su identidad en su PC De cerrarle el puto cron No me extraño Con 582 ventanas abiertas Es que no lo podéis No lo podéis llegar a imaginar Os lo prometo No lo podéis llegar a imaginar Créeme, créeme, lo he visto Ah, que es todo el horror He visto el horror Mira, va el equipo Muy bien El uso de los orbitados de la CPU Y además Es que te comparte pantalla para cualquier cosa Y en vez de Coger una de esas ventanas Que a lo mejor no le sirve para nada Y buscar en esa ventana Lo que sea No, abre una nueva Efectivamente Y lo pego es como te lo justifica Te lo justifica diciendo Que eso no consume nada Eso está ahí Y no consume nada No consume nada Consume un poco de RAM Pero te sobra RAM Con lo cual, ¿pa' qué? ¿Para qué vas a cerrarla? Así ya está abierta Es que tiene una ventana Por cada pelo que se le cae ¡Bum! ¡Qué mierda! ¡Bum! Se acaba acá Entra la calva ¿Calvó? ¡Calvó! ¡Calvó! Bueno, ¿y esto qué es? A ver, explícadmelo A ver, explícadmelo Parece un nepe No sé, vosotros Pero la punta tiene una forma Un poco Que sí, que es un glande Es un glande Ya está Podéis decirlo Si miente equivocaros ¡Pollas de madera! ¡Masculino! ¡Masculino! ¡Una polla de madera! ¿Cómo se llama esa persona? ¡Oye! ¡Satisfyer! ¡Contentado! Oye, esa cosa nos quedará violar a Eiko, ¿verdad? ¿Cómo? Espero que no Árbol montado ¡Eh! ¡Me ha silenciado! ¡Me ha silenciado! ¡Me ha silenciado! ¡Me ha silenciado! ¡Te va a silenciado! ¡No! ¡Esto no hace parte que te duerma! ¡Madre tú! ¡Se parece! Te va a silenciar Meténdose en tu boca ¡Se va a silenciado! ¡Se va a silenciado! ¡Sí! Nada Y se puso flácido ¡Se mostró! ¡Te calla la boca, eh! A ver ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ahora se va bien A todo eso A veces sale las señales amarillas Como que pasa algo Sí A ver Que también lo estoy streameando Al máximo, máximo, máximo Que no hace falta Pero bueno A 4K 4K, 60 frames No sé qué A 4 A 4 A 4 Nada Si se os para mucho Me decís Y lo reseteo ¿No le has preguntado a Mugurret? Uh, uh, uh Es verdad Es que hay que estar recordándoselo continuamente, tío ¿Eh? Moké Mira qué cartas que tiene ahí Para entregar Entregale A la aldea de los magos negros Ha llegado un niño ¿Cuál será la misión ¿Cuál será la misión que se debe cumplir, Kupo? Evitar el suicidio Depresión ¿Qué lugar tan extraño? ¿Quién lo habrá construido? Tu puta madre No sé Rayana, seguro Por aquí, por aquí Oye ¿Estás bien? ¿Cómo es que todos os las apañáis tan bien por estas raíces tan angostas? ¿Langostas? ¿Angostas? Tienes poca confianza en ti mismo, ¿eh? Esto puede ser peligroso ¿Y si nos esperas aquí? No, no Yo quiero llegar hasta el final Tengo que hacerlo Bueno, deja de girar el móvil Está bien Está bien Pero no te separes de mí, ¿eh? Va Vale Eiko ¿Qué clase de lugar es este? No sé Es la primera vez que traspaso la barrera Parece un lugar muy antiguo Tócalo Sube de golpe Voy a subir Es Lea Es Lea Tal vez lo ha dicho Ahora lo he dicho Pero es que Creo que Estoy muy lejos Tranquila No te preocupes Ahí viene de vuelta Es un ascenso Parece seguro Voy a bajar hasta el fondo Si no hay peligro Os llamo y venís ¿Vale? Yo voy contigo Yo también Yo también Y yo Está bien Vamos todos juntos Se cierran puertas Planta baja Es una planta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cofrecito? Abriendo cofre Ultra poción Cerrando cofre No hay monstruos aquí No hay monstruos aquí No hay monstruos aquí para la ocasión le ha dado mucho el sol hasta ahora parecía un lugar medio muerto pero ahora da una impresión totalmente diferente hay un resplandor que impide ver el fondo y el intentando subirse y si bajamos después habrá que subir que pereza oye mira esto que será a lo mejor si subimos se mueve cuando he subido yo no se ha movido has subido si estás loca pues entonces ¿por qué no subimos todos? venga parece que ha reaccionado al subir yo ¿será que le gustan los chicos? guapo no se caen por favor mantengan manos y pies dentro del la hoja cuando ha empezado cuando ha empezado a moverse me ha pillado desprevenido pero ahora ni se nota la resistencia al aire a lo mejor este polvo brillante nos tiene aislados se ve fatal ¿se ve fatal? vale si va fatal ¿estás bien daga? pierdo unas cuantas pestañas no lo voy a voy a volverlo a compartir pero voy a a su calidad de la transmisión la cambio la he cambiado ahora no sé si se ha mejorado o qué sí sí ah vale es que sí no tenía puesto 1080 estaba puesto 2k o sea el de fuente vaya a veces ese es el problema te has pasado el diálogo de Arin vale no lo he dicho lo he dicho lo de sí ¿qué habrá allí abajo? ¿quién sabe? tengo una idea quizá Mogu sepa algo ¿percibes algo aquí dentro del árbol IFA? Kupa 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 tú según salga de la mochila has oído nunca como suena una moto hecha por mogulis oye que te ha dicho mogu es muy sencillo le he dicho papá 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 pfff dice que siente la presencia de muchos seres vivos en el fondo sigue hablando arreglado allí abajo los moguris son dueños y pueden sentir esas cosas pero dice que en este lugar le resulta mucho más fácil habrá aliados de cuyo lo que yo quiero saber es que tiene que ver con la niebla se acerca algo por la espalda porque pierden el equilibrio si son los muertos no les podrías tirar cura para hacerles daño o cola de fénix y los matas voy a probarlo me tengo que cortar la barba hay algunos que son inmunes al tema de la cola de fénix porque la cola de fénix es insta kill pero pero hay otros que por ejemplo aunque sean inmunes a la cola de fénix no son inmunes a las curas puedes tirarles un elixir que sería máxima curación cosas de esas si muchos monstruos que casi no se ven en el mundo exterior a lo mejor es por la influencia de la niebla no sé en el bosque maldito y en el pasaje de gargán también había monstruos típicos de la niebla pero si la niebla se origina en el árbol y ifa ¿por qué solo hay en vuestro continente? es verdad deben de llevarla allí de alguna manera se vuelve a ver mal otra vez ¿no? suerte que en el stream se ve de puta madre pero es que en el stream va con mucho delay pero va con mucho delay mira, reseteo tenéis que volver a entrar pero reseteo y pongo lo que hacemos es leerlo los dos tampoco o no que cierra ventanas, coño seguro que es eso intermisión es que si Chona cierra el Chrome su PC explota, creo yo pero por la velocidad acumulada sobre dos ideas la pregunta es ¿el ordenador de Chona ha llegado a estar apagado en algún momento? si, cuando voy a dormir lo apago a no ser que tenga que pasar el vídeo o algo o la noche o sea, nunca cuando acabe sigue yendo mal sigue yendo mal es que no le he bajado la calidad tal vez le he bajado demasiado no, no, no pero que sigue yendo a trompicones yo lo veo escúchame es seguramente en esta zona por el tema de la niebla de que se mueve todo el rato así puede ser es que sigues teniendo la exclamación ahí arriba bueno, aquí esta zona marea pero ¿con qué fin? si, la quitamos de un tema titán oye ¿te pasa algo? ¿Bibi? me estoy mareando ¿vas a vomitar? ¿qué te pasa, Bibi? estás muy pensativo es que estaba pensando en la niebla tiene un olor muy característico ¿te acuerdas de la fábrica que vimos en la aldea Dali? ¿eso es donde me cogieron? ¿donde fabricaban magos negros? claro que la recuerdo ¿magos negros? ¿qué es eso? se parecen mucho a Bibi ¡vaga! lo siento yo yo no quería dídele perdón no te preocupes ya me he acostumbrado a la idea de que a mí también me fabricaron Bibi lo que importa es que en aquella fábrica había mucha niebla es verdad la metían en una máquina enorme sí y de ahí salían unas cosas que parecían huevos estoy seguro de que hay alguna relación entre la niebla Kujá y los magos negros me encanta la forma tan inocente que lo dice Bibi es que adorable no puede hacer Kujá Kujá ¿cómo veis, Steve? Kujá todo esto suena muy complicado Kujá ¿eh? ¡Otro monstruo! ¡Bicho! ¡Chao! ahora se va mejor ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no caigo! ¡Ay! ¿Os va mejor o...? ¿O se ha jodido? ¡Bien! ¡Bien! ¡Combate sí! ¡Combate sí! ¡Combate sí! ¿Es un dragonzombie? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es D! ¡Dragonzombie sí! ¡Tira una poción! ¡Tira una poción o una cura más! ¡Tira una cola de Fénix! ¡Tira una... ¡Tira una cola de Fénix! ¡Tira una cola de Fénix! ¡Róbale algo antes quizás! ¡Toma! ¡Tira una cola de Fénix! ¡Tira una cola de Fénix! ¡No se le puede robar nada! Pues si lo llevaba encima quizás no le acepte ¿Ves? Ahí está Ya está Se supone que una cola de Fénix siempre que no sea un boss que se supone que los bosses son inmunes a la cola de Fénix deberías poder matarlo ¡Ah! Bueno Vivi ya ha hecho el trabajo ¿No? Sí Prenderle puto fuego ¡Eh! ¡Fuegote! Vivi le adelantó una bomba nuclear y solucionado ¡Aprote pelote! ¡Fuegote! ¡Fuegote! En el escote Por fin se ve el fondo ¡Esto es profundísimo! ¡Lo dijo ella! ¡Joder! 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 ¡No sé! ¡Seis años! ¡Seis años! ¡Seis años! ¿No? Sabemos que nos espera abajo pero hay una sola manera de averiguarlo Pótano ¡Vivi! ¡Esté conmigo! ¡Está abriendo puertas! ¿Pues qué piensas dejar a una chica guapa sola ante el peligro? Y ahora, esa es tu opinión ¡Con cuidado! ¡No sabemos que puede haber ahí! Oye, Jitán No se ven por ninguna parte los seres vivos de los que hablaba Mogu Pero... ¡Porque son invisibles! A que tú también sientes su presencia Corre, tocale el culo ahora Mmm, que blandito Se nota en el aire Tienes razón Aquí hay algo Pedazo de harpa Eso parece, tío, el... Parece Gea Parece una película de Resident Evil, tío No... No... A mí me ha recordado a la película de Final Fantasy la de la fuerza interior que hablaban de... ¡Por favor, no! Hostia, es verdad ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Por una parte parece un árbol pero por la otra parece una máquina ¿Una máquina? ¿Qué le ves tú de máquina? Pues... Seguro que no parece un árbol común y corriente Eso es cierto ¿Dónde se ha visto un árbol que sea así por dentro? Bueno, ¿cuántos árboles habéis visto por dentro? Es que... Cuidado Soy un mono, colega Ya, bueno Pero vives fuera del árbol, no dentro ¿Tú qué sabes? Lo que voy a hacer es donde yo la meto O sea, es que... ¿Hola? Guau, tío, Chona, utilizando objetos ¿Puede ser esto? ¿Puede ser esto? ¿Puede ser esto? ¿Improvement? Sí, sí, sí ¿Al fondo se ve un agua resplandeciente? ¿Emite una luz tan bonita? ¿La niebla proviene de esa agua? Si el árbol Ifa es el origen de la niebla A lo mejor... ¿Mango tiene miedo? Que, 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 que... Que, que... ¿Qué ha pasado hoy? Es que quando lo hace Peter Cuando lo hace Peter Cuando lo hace'd Peter, tío Me recuerda al de South Park El que tiene las piernas rotas, que es tartamudo, tío. Era un telegrama. Dice que esa agua brillante está viva. Con lo bonita que es. Oye, Gitán. ¿Quieres contemplarla conmigo? Claro. Estar en peligro de muerte, no se iniciaría en la pastilla. ¿De verdad? Entonces ven aquí, a mi vera. A mi vera, siempre a la verita tuya. No hace falta, si desde aquí ya se ve bien. Ahí está Gitán esquivando la bala. ¡No! ¡Tienes que ser más romántico! ¡Cógeme, Gitán! ¡Cógeme el cuerno! ¡Eiko! ¡Si no estás mirando! ¡Claro que sí! ¡Es que me he quedado embelesado con tu perfil, iluminado por este resplandor! Me mojí de corazón. Empiezo a entender cómo se siente, Daga. A partir de ahora, me reprimiré un poco. Solo con la cola de atrás. ¿Se mueve? Serán imaginaciones mías. Aquí no está Kujan ni ninguno de sus aliados. ¡Kujan! O a lo mejor, para encontrarles, tenemos que bajar hasta el fondo. ¿Estará ahí la presencia que sentimos? ¡Mogu! ¿Qué pasa? ¡Es Mogu! ¡Es Mogu! ¡Mogu, ¿qué te pasa? ¡Que, que, 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 pa, pa! ¡Es que viene algo de arriba! ¿De arriba? ¡Daga, ven aquí! ¡Daga! ¡Arriba! ¿Estás bien? ¿Te ha dicho boca? ¡Arice! La frase que persigue a Aril, tío. Es que va con él a todos lados, tío. Lo siento. Es que me ha asustado. ¿Qué ha pasado? ¡Un resplando! ¡Ya sé! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Maldito espíritu! ¡Vamos nosotros también! ¿Puedes levantarte? ¡Sí, vamos! ¡Mira! ¡La pared se mueve! ¿Son caras lo que hay ahí? ¡Es verdad! ¡Es como si estuviera viva! ¡Vivo! ¡Vivi! Son las caras de Belmeth. ¡Gitan! ¡La pared se mueve como si la quiera! ¡Y cada vez más rápido! ¿Qué ha sido eso? ¡Ojones! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué haces? ¡Esperaba a Kulha! ¿Qué pasa? ¡Oigo una voz en mi cabeza! ¡No me gusta esto! ¿Conoces a Kulha? ¿Dónde está? ¡Habla! ¡No quiero! ¡Eso no me concierne! ¡Mambo! 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 ¿Qué es este lugar? ¿Eres tú quien produce la niebla? ¡No la produzco! ¡La niebla! ¡Es un residuo del arrecifinamiento! ¡Basura! ¡Que se desacha! ¡A través de las raíces! ¡Papu! ¿Basura? Me envías por las raíces que cruzan el océano. ¿Pero para qué? ¿Por qué tanto trabajo? Para envolver el otro continente en la niebla, que estimula el instinto de lucha, papá. Así se logra que los líderes del otro continente se trencen en guerras interminables y terminen destruyendo su propia civilización. Kujá solo utiliza la niebla con otro fin, salsa. ¿Con otro fin? ¿Qué hizo Kujá? Kujá solo utiliza la niebla para fabricar armas. Sí, amor, armas como tú. ¿Qué? ¿Yetán? ¡Este tío me cree mal! ¡Puedo darle! Sí, te estoy dando mambo. Espera, Iko. ¿Tú de qué armas hablas? Kujá, les llaman magos negros. Son seres oscuros producto de la niebla. ¿Dónde es lo que hacían en la fábrica de la aldea Dali? Si me derrotáis, desaparecerán las niebla. Oh, qué triste. Sin niebla, no serán creados más muñequitos. Armas como ese. ¿Pero por qué nos está contando esto? Responde, muñeco. Vas a renegar de tu propio origen. Ay, mamá, la azúcar. No le hables así. Solo quiero darle salsa. No dejaré que fabriquen más. ¿Bibi? No permitiré que fabriquen más máquinas de matar. Bien dicho, Bibi. No entiendo muy bien de qué va, pero... ¿Puedo dejarle? Por mí ha encantado. A por él con todas nuestras fuerzas. Así que Kujá tendrá que venir a ver qué ha pasado. Tengo una responsabilidad de mil años. Hay un fin, pero todavía no ha llegado. La niebla debe seguir fluyendo, mamá, en el cuerpo. Jamás me derrotaréis, papá. Tengo salsa. Me ha recordado mucho a Úrsula. El doblaje latino. Sí, sí. No creo que le afecte una cola de Fénix, ¿no? Prueba. Prueba con una cura. Bueno, o prueba con algo de sanación ahora, que acabas de empezar el combate. Muerte nivel 5. Nivel 5. Toma. Ahí tiene mi amigo, el Pepe. Seguiendo palo. No. No. ¿Cómo vete? Casaca. Roba el primero, puto, te dicen. He robado, he robado. Una casaca. ¿Puede pasar que te mate a todo el equipo en el primer turno? Sí, puede ser que la muerte de nivel 5 te mate, claro. Pues es un poco aleatorio. Como habéis visto. Sí. Puedes tener mala suerte y morir en el primer turno. Si tienes mala suerte, te puedes funar en un turno. Creo por eso que no... No es aleatorio, depende del nivel. Sí, y creo, si no me equivoco, que está capado a máximo 3 jugadores muertos a la vez. O sea, la cantidad que tengas, menos uno. Vale. Bomba mostaza. Toma. Dale un poco de salsa a tu vida. ¿Qué es salsa? ¿Qué es salsa? ¿Pero has probado con la pluma? Ah, al final la pluma no sé si... Bastante roble. No sé si ha funcionado. No, porque creo que te han matado al personaje. Ah, vale. Dale una cura normal. ¿Puedes probar con Lázaro? Tiene el mismo efecto. Lázaro, magia blanca. Le estoy tirando ahora... Sí. Vamos a probar. Además, en vez... ¿Pero por qué pruebas con cura plus? En vez de probar con cura normal. Por si acaso, ¿no? Ya, no sé. Para curar de más. Por si acaso no funciona. Ahí está. Qué ansiedad me da. Ay, papito, vengo a buscar el azúcar. ¿Te gusta verme jugar, Estel? No, me pone... Me da mucha ansiedad. Bueno, he dormido. Sí, se juega bien ahí. ¡Bam! Venga. Quiero coger el teclado y darte con él. Ay, dame curita fácil. Venga, tíralo al Lázaro. Tíralo al Lázaro. Es un boss. No le va a hacer nada con Lázaro, ¿no? Ya, no creo. Pero bueno, por probar. ¡No tiene un día de fuego! ¡No tiene fuego! ¡Que me quemo! No tiene por qué no funcionar, ¿eh? Estoy ardiendo. Igual no le mata, pero una buena hostia sí que le pegará, digo yo. Mira, el tío no cae de fénix. A ver. No le ha hecho nada. Vale, escúchame. ¿Tienes un elixir? El elixir tendría que hacerle 9.990. No, pero no voy a gastar elixir. Dale, hombre. No se escandalan. No, 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 no. No se gasta el elixir. Hasta boa. Dale, chonas. Y si no, nos vamos a tirar aquí la vida. Y la gente se va a ir a dormir. Ya está. Ya está, se ha muerto. Ya está. ¿Será rata? Si se nos ha durado dos hostias, tío. Rata de los patas. Rata de los patas. Uy, lee esto, venga. Lo de que no se mueran. Todos salgamos de aquí mientras podamos. Vale, el idioma. Pero no más rebajas. Y así es como cerraron la fábrica de porros. Smoke with every day. Not a smoke with every day. Hola, Mario. Parece como que se respira mejor, ¿no? Es solo mi impresión. Yo lo sé, Natalia. Yo sigo esperando que tú me digas por qué la gente cuando tiene niños no comparte fluidos. Uy. Yo no te he dicho que no fuera así. Te he dicho que no sabía que era así. Ya, ya. Ahora me cambias el tema porque a ti lo que te interesa es quedar bien y que yo sea aquí el turbio. Yo nunca te he dicho eso, Mario. Si sabes que yo te quiero un montón. Anda, tonto. Me estoy haciendo un poco la víctima. Dejemos ver cómo continúa la aventura. No sé vosotros, pero he dejado de toser. No. No te creo. Te está afectando la historia. El cielo se ha despejado. Y qué bonito se ve el árbol IFA. ¿También se habrá despejado el continente de la niebla? Tendréis que cambiarle el nombre a ese continente también, ¿no? ¿Ya que ya no hay niebla? ¿Continente seca? Creo que sí. Porque hemos cerrado el grifo. Se le da algo. Se le da algo, tío. A ver qué hará ahora Kujan. Va añadiendo más as. Cada vez es más largo el nombre. ¿Viví? Gitán, ¿habré hecho mal? Cuando he oído para qué habíamos sido creados los magos negros, he pensado que en ese mismo momento estaban fabricando a otros como yo. Solo para ir a la guerra. No he podido soportar la idea. Era para dar mambo. ¡Cállate! Pero ahora, con lo que hemos hecho, ya no nacerán más magos negros. Seguramente los otros magos negros se enfadarán conmigo. ¡Claro que no! No debes mentirte a ti mismo. Seguro que tus compañeros no esperan eso de ti. ¿Tú crees? ¿Crees que lo entenderán? Son tus amigos, ¿no? Pues entonces no te preocupes. ¿Qué pasa, Mogu? ¡Moncho! ¡Erico! ¿Qué haces por aquí? ¿Pasa algo? Ajá. No puede ser. ¡No puede ser! ¡Ah, ya, ya! ¡Vale! ¡Ira enseguida! ¿Estás hablando en el idioma del Monster Hunter? Puede ser, puede ser. ¡Moncho! Yo iré primero y les haré a los demás cupos. ¡Yetan! Vosotros vais a esperar a Kuya aquí, ¿verdad? ¡Yo tengo que volver a la aldea! ¡Era, Ico! ¡Se dice Kuya! ¿Qué pasa? ¡Es igual! ¡Han robado el tesoro de la aldea! ¡Titan! ¡Iremos contigo! ¡Os lo agradezco! ¡Pero! ¿Y Kuya? ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Malain Sari no está muy lejos! ¡Kuya! ¡Puede esperar! Pero antes de irnos, vamos a recoger un poco de... ¡Eh! ¿Qué haces? Las hierbas. ¿Dónde era? ¡Ay! ¡Madre! ¡Monster Hunter ahora, eh! ¡Cómetelo! ¡Ay, no! ¡No te lo puedes comer! ¡Cómetelo! ¡Es un Shogun Penatao! ¿Se han atado? ¡Sí, exactamente! Y el otro, pues... ¡Un Burst Harak! ¡Cámarra peda! Jeff ha puesto otro meme, ¿eh? No sé si lo habéis visto. ¡No! ¿Dónde? Lo pongo en general. ¿Otro más aparte de ese? ¡Qué miedo me da? ¡Qué miedo me da! ¡Uy! A ver... ¿Cómo acaba? Lo he visto en cinco minutos. ¡Qué fin! Es que vaya tela. ¡Vaya tela! Escúchame, escúchame. Hay que invertir a esa causa, ¿eh? Espera, espera. Lo mejor es la respuesta de Princeton. Se convierte en emo eso. A ver... ¡Hustia! 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 ¡Hustia me veo, tío! Pero tienes que pasarme en el chat. ¡Malditos! ¡Ay! Que estoy fallando porque, claro, están escondidos. ¡Están invisibles! ¡Solos tú y yo con la oscura habitación! ¡Tené tu bebé! ¡Qué! ¡Estú rubio! ¡Ay! ¡Balares! Ahora me tengo que poner a bailar. ¡A bailares! ¡Baila, baila! ¡Baila para mí! ¡Baila, morena! ¡Baila, morena! ¡Baila, palones! ¡Baila! Muchas gracias, estás loco. Muchas gracias. Por tu pelo, por tu pelo lo que sea, Chona. Por mi bebé. Claro, todo sea porque no te quedes calvo. Efectivamente. O porque no te quedes del todo. Vale, igual que Princeton, ¿no? Me regaló mil pelos, pues tú me regalas también pelos. Mechones. Tú me has regalado mechones. Pero esto es la comunidad. Los pocos que me quedan pa' ti. Estás esforzando por ayudarte. ¡Calvo! Mira, Steel, que empezó todo esto. Hay que ver, ¿eh? Pero, en fin, ¿eh? Es que... ¡Albú! Pero la gato... Se están frotando las manos. La gente... ¿Qué está viendo la gente? No te sueltaría pastas. La gente. Hay un problema. Que no hay... Que no hay problema. No necesito pelos. O sea, no necesito pelos extra. Entra, está empezando a extender. Te va a dejar un roti de carne ahí. Te va a quedar como un rodapié, Chona. Es que, madre mía. Ya te digo, al final... Tendré... Calvicie... Psicológica. Psicosomática, se llama, Chona. Calvicie... Psicosomática. Para ser exacto, sería alopecia psicosomática. Psico de Psycho, ¿no? ¿Puedo ser? ¿Cuál? Se esconde... No. No. No es que se esconden. Es que se vuelven invisibles. Bueno, sí, sí. Pero ven el arma. ¿Por qué no le dan donde el arma? No son duendes. La magia. Es que no quiero gastar maná. Que soy catalán. La magia es que lo trajo. Pero la tienda de lona. De Badalona. Tienda de Badalona. ¡Cabibú! Bueno, no es una... Uy, ya está. Que se ponía en cámara rápida. ¡Estoy en casa! ¡Estoy en casa! ¡Estoy en casa! ¡Estoy en casa! ¡Que no puedo, tío! Si alguien en su casa dirá, ¿qué, qué? Ya lo sabemos. ¡Mancho de la vida! ¡Qué ha pasado! Moris... Chona. Soy yo el Mori... Vale, yo soy Mori-son, vale. Ven conmigo, papá. ¡Qué pasa, papá! No, no te has preocupado. ¡Venco! ¡Vamos a ver qué pasa! Por aquí, supongo. A la casa. ¿A la casa o era... No era la reliquia. A la casa. A la casa. A la casa. A la casa. Te lo pasen bien. A la cocina. Te lo pasen bien. Cabrones, inventaros vuestras frutas propias frases. No. Como me había cansado pescando, estaba echando una siesta. Menos mal que se haya ido. Maldita sea. No me lo perdono, cupo. ¡Eikpo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa en la cara? Parece que esté vibing. No está en la gema ancestral. Una joya que se ha conservado en esta aldea. Durante generaciones. Mi abuelo siempre decía... Que para los invocadores es algo tan importante como la vida misma. Oye. ¿Por qué no lloras con todo el alma? Te serás mejor. Yo nunca lloro. No soy una cría. Además, llorando no se arregla nada. Está bien. Entonces busquemos algún indicio que os lleve hasta el ladrón. Os ayudaré. Es Nif. Esta es Nif. Esta es Nif. Es culpa mía. Sí, es culpa mía. Es porque he roto la barrera del árbol Nif. Todos la habían cuidado tanto. Y yo... Eiko... Ha sido una coincidencia. No es culpa tuya. Además, hemos sido nosotros los que te hemos hecho romper la barrera. Pero en realidad, la culpa es del ladrón. ¿No crees? Vamos a buscar alguna pista que nos ayude a encontrarle. Venga. Yo no quería llorar. Yo soy grande. Voy a rezar por mis antepasados. Vuelvo enseguida. Qué rápido se le ha acabado el llanto. Daga. Tú también llora cuando quieras, ¿eh? Puedes llorar sobre mi hombro siempre que quieras. Y sobre el regazo también. Gracias. Y tú, Jitán. ¿Tú qué harías en un momento así? A mí me gustaría que me acogieras en tu regazo. Siempre el mismo. ¿Eh? ¿No lo harías por mí? ¿Eh? ¿No has oído un grito? Creo que era Eiko. ¡Maldición! ¡El ladrón aún está aquí! ¡Celerion, es tu turno! ¡Te he visto! ¡Es aquella que vimos en el pasaje de los bófiles! ¡Y tiene a Eiko! ¡Está en el muro de invocación! Oh, no. La loca del coño esa. ¡Vamos! No parecía maravilla también. Sí. ¡El cofre! ¡El cofre! ¡Es que! ¡La primera vez! ¡Eiko! ¡El cofre! ¡No salgas! ¡Es complicado, eh! ¡Es complicado! ¡Coge el cofre! ¡La baria! ¡Echa la cosa a Fani! ¡Sirve para! Con cierto, antes al boss le ha robado muchas cosas y no has mirado nada. No he mirado nada. ¡Como si no mirara nada! ¡Como si no mirara nada! No mirar, no miras nada, sobre todo el chat. Ni frío ni calor. Ha ido al cuello. Dice Lexa que hay otro coche, otro coche. Otro coche, sí. Otro cofre oculto. Que acerques a gitana en la pantalla. Un Opel Corp se ha aparcado. Hay muchos coches. ¿Pero son furros? Tú, furro, seguro que no eres, calvo. ¡Súper gratuito! Así de gratis. ¿Qué tal? Está de rebajas. Sí, sí, sí. Ah, mira. Cola de Fénix. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Eh, eh, eh. ¿Quién me pasan los ojos, eh? ¡Joder! ¿Estás bien? ¡Dale, yo boca! ¡Álice! ¡Dale, yo boca! ¡Cae la boca! ¡Álice! ¡Álice! ¡La camisa! ¡No! ¿Morriso no soy yo? Sí. ¡Alzheimer! ¡Alzheimer! ¡Malvada! ¡Malvada! ¿Cómo he podido hacerle esta tal cosa a Icon? ¿Cómo va a salir? Si hay algo que podemos hacer, no dudes en decírnoslo. Pues no sé, jugador, decide tú. ¡Espía! Estamos curados. ¡Esta no es forma de cazar a una goma! Esa... Esa... Esa lía, ¿no? Un segundo, un segundo. Vale. Sí, 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 tranquila. De mi ente está ahí, Korka. ¡Aaah! 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 ¡Que me suen, Kikis! ¡Pff! Nos... Gitan... Gitan casi, pero Laga y Vivi no están haciendo un... Trabajo muy bueno. No, la verdad es que... No, la verdad es que... Sigilo... Tiran por sigilo, salió negativo. Suerte que es... Suerte que es Mappi. Aquí estáis. Suerte que el sistema de detección en este juego es como el de Assassin's Creed. ¡¿Qué pasa, Twitter?! ¿Qué pasa, Twitter? ¡Soy Lani! ¡Soy Lani! ¡Mappi! Vale, voy. Estas asas de ahorro me vienen de perlas para tenerte bien agarrada. ¡Mira esposa, mi abuelo! ¡Quítale tus sucias manos de encima! ¡Mocosa insolente! Cierra el pico hasta que venga, Kale. Estas cosas estaban en aquellos cofres, Cupo. Y Chimamono, si querés. Ah, perdón. Era de agua. Utilízalas para ayudar a Eiko, Cupo. Exploder. Exploder. Y le tiras un C4. Si hay algo que podemos hacer, no dudes en decirnoslo. Cupo. Si hay algo que podemos hacer, no dudes en decirnoslo. A ver, que quiero mirar lo del exploder este... ¿Qué es esto de exploder, eh? Ah, el arma. Oh, oh, oh. Pero es que la gradios... Causa molestia, Super 7. Super 7 era para cuando estés en trance, pues, eh. Ah, pero mira. Inmonación y Super 7. Va, de momento me la pongo esta. Vale. Ya te prenderás la otra. ¿Y Mogu dónde está? Si hay algo que podemos hacer, no dudes en decirnoslo. ¿Cómo? No, nada, que son las 12. Va, acelera, coño. ¿Dónde está Mogu? Me quiero ir a dormir. ¿También han capturado a Mogu? No, Mogu está aquí. ¿Qué pasa? Mogu, ¿me ayudarás a salvar a Eiko? ¿Qué pasa? Se me ha ocurrido una idea. No es nada peligroso, ya verás. ¿Qué pasa? Es inútil. Está temblando y no puede ni moverse. Vaya. Bueno. Ya nos las apañaremos. ¡Vamos! Buena suerte. Se te cortó después, sí. Ah. Por fin llega el caballero protector. ¡Qué leyes traigo! ¡Eiko! Nada. Hacía tanto barullo que le he dado hierba a Morfeo. ¿Has drogado a una niña? Entonces, estará bien dormir. Si lo que quieres es mi colgante, deja en paz a Eiko y Ven a por mí. No. Es más fácil de esta manera. Entrégame el colgante y soltaré a la niña. ¿Dónde está, eh? Antes, lo llevabas en el cuello. Lo tengo yo. Bravo. Valiente caballero. Venga. Dámelo ya. Antes, dime. ¿Eres tú quien ha robado el tesoro de la aldea? La reina Brynn quiere recuperar el colgante real. Y en esta aldea, me he encontrado otra gema igual. Ha valido la pena, seguidos hasta aquí. ¿A qué esperas? Dámelo de una vez. Y Eiko no estuviera inconsciente. ¡Alto! ¿Tú te amas algo? No te muevas de ahí. Pero yo, el bostezo. ¡Ay, maldición! ¡Hey, tú! El mago negro. Tengo nombre y es Bibi. Ahí está. ¿Yo? Toma el colgante y trémelo. Si valoras en algo la vida de esta mocosa, haz lo que te digo. ¿Titán? Mierda. Hazle caso, Bibi. Está bien. Con esto, me haré de oro. ¿Eso es Amarante? Sí, ¿no? Creo que era... Un momento. No sé quién eres, pero gracias. Buenos días. ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo es que me tienes en brazos? Acaba de despertarse. ¿Qué tal? ¿Y esa vieja? ¡Cosa atrevida! ¿A quién llamas vieja? ¡A ti, vieja! O sea... ¡Oh! Bueno, se han invertido los papeles. ¡Qué bueno es lo que has robado! ¿Qué pretendes, rojo? ¿Qué pretendes, rojo? No lo puedo creer. El hombre más temible del bajo mundo, haciéndose el gracioso. Conozco esa cara. Le viene un cartel en treno. Ofrecen una gran recompensa por su cabeza. No lo he hecho para ayudarles. Es solo que no quería una lucha sucia. Más agresiones. Menos. ¿Qué quieres decir? Deja la gema y esfúmate. ¿Pero qué dices? Si aceptamos este trabajo juntos... No trabajo con cobardes que toman rehenes como tal, con tal de evitar una pelea. Así que suelta la gema. O tendré que quitártela por la fuerza. Esta no te la perdono. O sea, me las pagarás. Y ahora... Prepárate para luchar. Un momento. ¿A qué viene eso? Lo dicho. No quería ayudaros. Lo que busco... Es una lucha pura. Es menos. Si eso es lo que quieres... No te preocupes. Me estaba haciendo falta un poco de ejercicio. Cabrón. Chicos, yo me voy a acostar ya. Yo también. Vale. Gracias por venir. Nos vemos. Chao, chao. Venga, bueno. Chao, chao. No he descansado bien. Venga, chau, chau. Lo que voy es a robar. ¿Dónde está? ¡Túlo! ¡Qué lejos está! ¡Suelta eso, hijo de puta! ¿Qué está haciendo? Acelera un segundo la cámara otra vez, por favor. Acelera la cámara, chona. ¡Chum, chum, 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 chum! Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. No me ve, no me ve, no me ve. Voy a curarme porque si no... Venga, 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 venga. No me has visto, no me has visto. No sabes de dónde estoy, moneda. ¡Crance! No sabes de dónde estoy. Estoy bien trance. No gastes una acción de trance en curarte. ¡Buuuuh! Bueno, pero es que se le da otra opción. Si no me muero. Un boss de Galantra. Eso no. Solo te queda más narices. Ya, además el otro opción tampoco cura tanto. Aquí sí que tal vez tendría que haber tirado el exil. No lo has visto, no lo has visto, no lo he visto. Estoy delante, estoy detrás, estoy aquí. Estoy de allá, no lo has visto, no sabes dónde estoy. Estoy detrás, tú se le da muy mal. Pero ¿por qué le das a atacar? ¡Te buscas a atacar! ¡Chona, que estés entrando! ¡Chona, eres un polai! Sí, lo que tienes que hacer es la skill detrás. Sí, 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 pone esa cara, pero da igual, lo has liado. ¿Lo has liado? Es que de verdad, tío. ¿Cuál hago? Solución nueva. Solución 9, solución 9. No, que eso no era solo si tenía múltiple de 9 el nivel. No, eso es Super 7. Ah, vale. Os desesperáis conmigo jugando, ¿eh? Normal. Tío, estás en un juego de turnos. ¿Una, cuatro, un kill? Estás en un juego de turnos. Estás en un juego de turnos y eres un inútil. Tomar por culo el trance. O sea, ¿qué ha estado? Una vez el trance. Pero ya está, ¿ves? Está auto calculado. Está auto calculado. Claro que sí. Sí, 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 sí. Me agobio. No me extraña. Todos nos agobiamos. No, no, no. A nosotros también nos agobia que hay. Sí, sí, sí. Está auto calculado. Era parte de la... Sí, espectacular. Me has vencido. Vamos. Acaba conmigo de una vez. Cánsalo más, que te acaban de partir el lomo. ¿Puedes levantarte? Ahora, devuelve lo que has robado. En serio. Eiko, lo he recuperado. Mátame de una pena. ¿Qué dices? ¿Quieres morir? ¿Tampoco va a daros la vida? ¿Qué? ¿Me dejarás ir? Pues claro, hombre. ¿Qué estás tramando? ¿Eh? ¿Por qué dejas libre a alguien que ha intentado matarte? Porque eres un irrelevante. Hemos luchado y los dos hemos salido. ¡Oye! ¿No está bien así? Además, no has devuelto lo que habías robado. ¿Te da miedo matarme? ¡Maldita sea! ¡Me ha vencido un gallina! Ni las bestias salvajes van sin razón. ¡Guárdala bien, eh! ¡Mmm! ¡Lo haré ahora mismo! ¡Gracias, Gitán! ¡Pero! ¡Con todo lo que ha pasado! ¡¿Vas a dejar a esta dama ir sola?! ¡Gracias! ¡¿Eh?! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¿Vamos? Sí. Da la partida, por favor. Sí, voy a… Si chiquets, porque yo… A guardar. Yo me tengo que retirar también. ¿A qué se puede guardar? Vale. ¡Esto es fuerte de gracias por ayudarnos! Bueno, no se puede guardar. Hostia, que no tiene punto. No os preocupéis porque… Bueno, puede salir por aquí, creo. Creo que puede salir y guardar, sí. Sí, a ver. Ya está. Igualmente, creo que si hago al TF4, se guarda ahí. O sea, es… Forma parte del mod, creo. Si no, sería una putada. … ...